Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Cómo los problemas con la tiroides afectan las hormonas? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo y hoy quiero hablarte brevemente del descubrimiento que hemos hecho relativo a cómo es que la tiroides, la glándula que controla la energía del cuerpo, controla básicamente todas las otras hormonas del cuerpo. Voy a la pizarra un momentito, fíjate. Hay muchas personas con problemas de tiroides. Debes saber, ¿verdad?, que los problemas de tiroides, el más común de los problemas de tiroides es lo que llaman hipotiroidismo, hipotiroidismo, ¿ok?, pero este es el más común. Se sabe que hay entre las mujeres, hay 8 mujeres con hipotiroidismo por cada hombre que tiene hipotiroidismo, esa es la estadística oficial. O sea que el problema de hipotiroidismo, que es una tiroides vaga, porque hipo quiere decir hacia abajo, ¿no?, una tiroides lenta, que es una tiroides donde la persona pues empieza a engordar, se le cae el pelo cuando se peina, tiene las manos frías, los pies fríos, duerme mal, puede perder interés en la pareja sexual, padece de estreñimiento, tiene infecciones, se deprime, tiene el colesterol alto. O sea todas esas condiciones vienen atadas al hipotiroidismo. En el libro El Poder del Metabolismo estoy hablando bastante, hay un capítulo específico en el libro El Poder del Metabolismo sobre el tema del hipotiroidismo y que una persona puede hacer para empezar a controlar esa condición. Esta es la condición más común, hipotiroidismo. Ahora, también existe la condición contraria, que es lo que llaman el hipertiroidismo. Ahora, esto es bastante menos común, ¿verdad?, el hipertiroidismo le pasa a más o menos, si el hipotiroidismo le pasa a 8 mujeres, pues el hipertiroidismo le va a pasar como a una de esas 8, ¿me sigue?, una contra 8, ¿no?, o sea es una condición bastante más, poco común, ¿verdad? Ahora, en los episodios de MetabolismoTV estoy explicando que lo que hemos descubierto es que el hipertiroidismo siempre es causado por principalmente alimentos agresores. O sea, la persona está comiendo algo o está viendo algún tóxico en el cuerpo como los mercurios de las amalgamas, de los dientes y demás, algún tóxico que está estimulando demasiado el sistema nervioso y se crea el hipertiroidismo. Pero vamos a concentrarnos en cómo es que el tema de la tiroides como tal, controla las hormonas. O sea, una persona tiene su cuerpo y su cuerpo tiene varias hormonas. Las hormonas son proteínas mensajeras, proteínas son como decir la carne, es una proteína, el queso, el huevo son proteínas, ¿no?, esas proteínas mensajeras le dan órdenes al cuerpo. Fíjese si una hormona es poderosa, que si usted toma el cuerpo de una mujer que es femenino, que tiene senos y demás y empieza a inyectarle una hormona masculina como el estrógeno, pues a la mujer se le pone la voz ronca, se le sale barba y se pone más varonil, ¿verdad?, pero si toma el cuerpo, el contrario, toma el cuerpo de un hombre que tiene mucha testosterona y empieza a inyectarle o a ponerle hormona estrógeno, que es la hormona femenina, pues a ese hombre se le pone la voz finita, se pone bien gordito, porque el estrógeno trae la grasa y básicamente se feminiza, le salen senos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ustedes por eso a veces ve hombres gorditos que tienen algo como de senos, ¿no?, y es porque el exceso de estrógeno que tiene su cuerpo producido por la grasa. Pero en fin, todas las hormonas que están en el cuerpo son hormonas mensajeras y ¿qué estrógeno?, estamos hablando de hormonas como el estrógeno, ¿ok?, el estrógeno es la hormona femenina por excelencia, es la que le permite a una mujer tener menstruación, tener hijos, tener senos, todo ese tipo. Ahora, todas las mujeres y los hombres tenemos otra hormona que es la hormona testosterona, testosterona. La testosterona es bien importante, nosotros los hombres tenemos mucho, las mujeres tienen poquito, pero es la hormona que crea el deseo de ser sexual y en los hombres tiene mucho que ver con la potencia sexual. Entonces esa hormona es vital para que exista la procreación de la raza, ¿no?, estrógeno. Ahora, hay otras hormonas como las hormonas del estrés que se llama cortisol, que también es una hormona antiinflamatoria y la produce en las adrenales, ¿no?, y hay hormonas súper importantes que tienen todo que ver con la obesidad y tienen que ver todo con la diabetes, es como la insulina. La insulina se produce aquí en un órgano que está el páncreas, ¿no?, la tiroides está acá arriba, así que la tiroides está aquí, aquí, aquí y esa es la glándula con esa hormona de la tiroides es la que controla toda la energía del cuerpo. ¿Qué es lo que hace la tiroides?, la tiroides produce unas hormonas que se llaman T4 y T3 que son las hormonas que le dan energía a todo el cuerpo y esas hormonas regulan la velocidad en que entra el oxígeno a todas las células. Por eso cuando una persona tiene hipotiroidismo se va a sentir cansado, débil, deprimido, con sobrepeso y no puede porque hay poca oxigenación, porque esto es lo que controla la velocidad del oxígeno, la utilización de las células de eso, ¿no? Así que las hormonas que produce la tiroides en verdad son las hormonas que controlan toda la energía del cuerpo. ¿Dónde está, dónde se controla toda la energía del cuerpo?, desde aquí. Por eso las personas que tienen hipotiroidismo se sienten con sobrepeso, con descontrol hormonal y todo ese tipo de cosas porque hay problemas de energía porque esta es la glándula que controla toda la energía, todo lo que crea movimiento en el cuerpo se controla desde aquí. Por eso, cuando una persona tiene problemas de hipotiroidismo o de hipertiroidismo va a haber problemas con la energía. Al haber problemas con la energía, ahora esa energía va a afectar la producción de estrógeno, esa falta de energía o exceso de energía va a afectar la testosterona, esa falta o exceso de energía va a afectar el cortisol y ese exceso de energía va a afectar la insulina. Quiere eso decir que tanto los problemas de obesidad, como control de diabetes, como problemas hormonales, como problemas de menstruación, como problemas en poder quedar embarazada, como problemas para dormir porque el cortisol se pone muy activo y no te deja dormir, todos esos problemas hormonales, usted puede ir a un médico a que traten de meterle hormonas, está perdiendo el tiempo. Hay que empezar a trabajar por la hormona que lo controla todo, que es la hormona de la tiroides. Así que si quiere saber más información vaya al libro El Poder del Metabolismo, vea que hay un capítulo específico y aquellos que sean diabéticos pueden ir al libro Diabetes Sin Problemas. En este libro estoy explicando la relación que se ha descubierto directa entre la diabetes y la hormona de la tiroides. Así que hay que empezar a controlar los problemas de la tiroides. ¿Cómo lo sabe?, pues va a ver que le explico en el libro, cómo usted medir la temperatura de su cuerpo. La temperatura debe ser 97.8 grados Fahrenheit o 37.0 centígrados. Si está más baja de esa, algunos puntos que se explican ahí, usted va a tener problemas con la tiroides. Inclusive una forma de mejorar la tiroides dramáticamente es, baje la barriga. Si tiene la barriga grande, si tiene el abdomen grande, significa que la glucosa está muy alta. Cuando la glucosa está muy alta va a haber demasiado insulina y la insulina interfiere con la tiroides. Ya eso se descubrió. Lo que causa los nódulos principalmente en la tiroides, pues principalmente el exceso de insulina. Por eso la gente que está bien gordita, empieza a tener muchos problemas de tiroides. Hemos visto lo contrario también, que la persona adelgaza, se le va su barriga, se le va su panza, se le va la grasa abdominal y automáticamente se le rompen los nódulos en la tiroides. O sea, que una vez que usted regula el metabolismo, todo se regula, inclusive la tiroides. Tengo muchas, muchas personas que usaban medicamentos, eutiroides, sintroides, lo que sea, que ya no lo usan porque el mismo médico se los quitó y se los quitó porque ya no lo necesitan porque se restableció el metabolismo y de momento todo se arregló. Y esto se lo comento pues porque la verdad siempre triunfa.